Al parecer sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir y ya están a punto de ponerse a disposición los responsables. La misma Secretaría de la Defensa está recomendando que se actúe por el presunto delito de ejecución extrajudicial. Así fue como el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que si hubo un ajusticiamiento por parte de elementos del ejército a cinco presuntos delincuentes el pasado 18 de mayo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, aseguró que su gobierno ya está realizando una investigación al respecto pues dijo que su administración no es igual a las anteriores.